Madres del dolor, Graciela, ¿cómo estás? Fernando te saluda. Hola, buen día, buen día a tu audiencia. Buen día. Bueno, y tiene que ver, Graciela, con este tema de alcohol cero al volante, porque el gobierno busca avanzar con una nueva ley en 2022. ¿Esto es así, Graciela? Sí, lo que nosotros queremos, y es algo que se viene negando, ya cuando logramos hacer una señalización vea las estrellas amarillas, empezamos a luchar por el alcohol cero, y lamentablemente ha sido mucha la cantidad de gente que han perdido la vida por exceso de alcohol. Bien, tenía acá uno de los datos que, bueno, decía que uno de cada cuatro accidentes fatales se produce porque el conductor que lo causó... Está alcoholizado. Está alcoholizado. Sí, 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 totalmente. Bueno, a ver, ¿hay una cuestión con la normativa actual que en ciertos casos termina siendo vieja y confusa, esto es así? Lamentablemente, este... el homicidio culposo siempre fue el tema. Venía a ser... es como que el homicidio culposo no tiene responsabilidades. No va preso, no cumple condenas, y también, la verdad que me siento orgullosa porque logramos la retención del carnet de conducir de las personas que matan hechos viales que son negligentes al conducir, y la verdad que para nosotros ha sido muy importante aquí en San Luis. En Mercedes logramos los carteles, estamos esperando para empezar este año también pidiendo los carteles, que aparte de ser una... de pintar la estrella en el asfalto, quede plasmado el nombre de la persona en un cartel con la estrella, Marisa. Y la verdad que... creo que eso va a ser un ejemplo para muchos. La tolerancia nula para conductores, bueno, rige en nueve provincias y en trece ciudades del país. Sí. El resto, el límite es lo que conocemos por lo menos, lo habitual, es de 0,5. Sí. Bien. Para automóviles y 0,2 para motocicletas. Sí, totalmente. Que la verdad que... Si ponemos a evaluar lo que ha pasado estos años, estos dos últimos años de pandemia, ha sido terrible. Hemos perdido a mucha gente. Y sobre todo adolescentes, jóvenes, personas que son el futuro de nuestro país. Sí. ¿Crees, Graciela, que este 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre termina diciéndote o diciéndole a los jóvenes, no solamente a los jóvenes, ¿no? Esto se arma y se abre para todo un abanico de franja de tareas, pero... Sí. Digo, termina siendo un... Dale un poquito, si querés, que después te vas a poder controlar y demás. Sí. Bueno, y claramente en muchos casos no termina pasando. Sí, es lo que vos decís. Lamentablemente, sí, dale un poquito, pero no sabemos realmente que el poquito ese le puede haber hecho mal y haberle perdido la voluntad, haberle... haber perdido la voluntad de amanecer y, lamentablemente, perdemos una vida. Bueno, a ver, se me vino justo a la cabeza, digamos, todos los controles que hay y lo que acusa también la gente, ¿no? Si solamente fueron dos vasos, tres vasos... Sí, sí, una vergüenza. Si solamente me tomo una cervecita... La falta de conciencia. Yo siempre lo dije, el último reportaje que me hicieron, yo dije que la gente le falta conciencia. No toma conciencia del amor al prójimo. De ser... no sé si tan profundamente el amor al prójimo, porque muchos hoy por hoy no lo quieren ver profundamente. Pero nosotros, que hemos perdido vidas, lo sentimos así, profundamente. Que la gente tiene que tomar conciencia. Bien. Que no es una combinación, alcohol y conducción. No, no es una combinación. Y las carátulas de los juices tienen que cambiar. Homicidio culposo es un regalo. Bien. ¿Qué es lo que se plantea con este nuevo proyecto de ley? Lo que nosotros pedimos es el alcohol cero. Pero el alcohol cero en serio. No el 0,5. Hay lugares que realmente se está aceptando. Se está trabajando ese tema y han aceptado. Bueno, nosotros queremos que San Luis también lo acepte. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo también cómo se va desarrollando todo esto. Gracias, Graciela, por tu tiempo. No, por favor. Gracias a usted por estar alerta. Lamentablemente hemos perdido 8.000 personas en este último año por accidentes de tránsito. Y la verdad que a nosotros nos duele el alma. Porque nosotros trabajamos a pulmón. Nosotros tenemos un grupo de estrellas amarillas que lo hizo Daniela Cabrera. Y ella lo adquirió conmigo, ¿no es cierto? Y lo ordenó. Y bueno, lamentablemente por la pandemia no hemos pedido pintar estrellas. Pero bueno, estamos esperando que se normalice esto. Y vamos a empezar a pintar las estrellas. Y tratar de lograr los carteles. Que en Mercedes ya lo logramos. Pero bueno, el consejo dijo, vamos a levantar los chicos del piso. Y bueno, y lo logramos, gracias a Dios. Bueno, esperemos lograrlo acá en San Luis. Ojalá no tengamos que pintar más estrellas. No, ojalá. Todos los días. Cuando veo las noticias, es lo primero que pienso. Ojalá que no es de un estrellas. Y lamentablemente, tengo que decirles que hay, no una, hay tres, cuatro. Y lamentablemente eso duele el alma. Sin duda. Graciela, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Ojalá.